Sean bienvenidos de Vuelta Crack. La selección de México se quedó con la Copa Oro 2023 tras ganarle a Panamá gracias a un gol sobre el final de Santiago Jiménez que sentenció las aspiraciones de los canaleros de levantar el título. El periodista mexicano Feitelson dejó un mensaje contundente a través de sus redes sociales para quitarle precio a esta final y sobre todo a los rivales que México enfrentó. No hay dudas de que era una gran oportunidad para la selección de Panamá de dar un golpe sobre la mesa ganándole a México en la final de la Copa Oro. Desde el inicio del encuentro los mexicanos mostraron superioridad en el juego, pero que no lograba transmitir eso en el marcador ya que también fue un duelo reñido con defesas sólidas. Pero al final la balanza se inclinó para los aztecas. Enfrentar a Costa Rica, Jamaica y Panamá es enfrentar a nadie en el concierto mundial del fútbol. México ha ganado una Copa Oro despreciada por Estados Unidos, que es junto a México la selección que le pone nivel al torneo. Hay que dejar claro qué se ganó, afirmó David Feitelson. Es importante resaltar que México venía de sufrir una dura eliminación en semifinales de la Liga de Naciones de la CONCACAF a manos de Estados Unidos. Ahora habrá que esperar si Jaime Lozano, quien llegó como técnico interino, seguirá al mando o la Federación de Fútbol Mexicana apostará por otro entrenador. Dice así, le baja el piso, abro comillas, enfrentar a Costa Rica, Jamaica y Panamá es enfrentar a nadie en el concierto mundial del fútbol, dijo David Feitelson. Yo ayer vi el fútbol picante en las dos horas de pos final y cómo le baja el piso igualmente al triunfo de México. Me voy a Faitenelizar. Es la misma estupidez que dice siempre un periodista que por eso son tan arrogantes. No es la gente, no es ni Simi Lozano, que es un crack. Es el periodista. Es el periodismo. Y Feitelson es uno de esos de los periodistas arrogantes porque a nivel, lo vuelvo a decir, voy a sacar, el argentino que tengo acá un poquito escondido. México, a nivel mundial, no existe Feitelson. Y no se lo digo a los mexicanos porque después no ven. Hay uno que otro que te tira... Basura. Mer por las redes. Feitelson, ustedes no existen a nivel mundial. Pero realmente, no existe. México no existe a nivel mundial. Y no lo digo yo, por ser argentino. Lo dice la historia, hermano. Pero si tiene dos rayitas por encima de nosotros. Sí, pero no tiene por qué mirar para este lado. Porque si México no existe, nosotros tampoco. Pero creo que don José Pablo está un poco de acuerdo con las palabras. Es que vamos a ver, si uno lo interpreta así fríamente. Pero ponen en contexto, ponen en contexto. La verdad, yo no tengo ningún problema. Costa Rica fatal, Jamaica más bien, ya casi más bien Jamaica nos pasa. Yo sí, yo sí tengo problemas. Panamá, sobrado lo que está haciendo. Pero Panamá no van los mundiales, muchachos. Panamá solo te juega las copas de oro. Yo no tengo problemas. Que va a clasificar al 2026 con lo que está haciendo yo sí creo. La arrogancia, Saki, que tienen los periodistas mexicanos es estúpida. Pero lo que dice el señor Feitelson en esto es muy cierto. La interpretación de lo que hace Feitelson es que él dice que en el momento en que Estados Unidos decidió traer su equipo C, ya la Copa Oro se volvió un trofeo de mínima repercusión para México. Igual que nada. En el objetivo de decidir si deja a Jimmy Lozano como técnico o no. Pero ese grupo mexicano, ¿vos viste cómo festejó el gol de Jiménez? Claro. ¿Vos viste la alegría que tenía Ochoa? Estaban cuatro minutos para habernos llevado a tiempo extra. ¿Vos viste cómo...? Es que es el trofeo que tenemos. Es el trofeo que hay en CONCACAF. Y hay que participar, señores. Por supuesto. Señor Keylor Nava, hay que participar. ¿Vos viste cómo habla Jimmy Lozano y el respeto que tiene? La selección de México le va a empezar a ir bien cuando tenga humildad y cuando sepa hacer las cosas. Y vos sabés que para mí él es el técnico. Es el técnico indicado para quedarse. Es el técnico indicado para quedarse. Para ir a la Copa del Mundo. Es que ya consiguió una medalla en Juegos Olímpicos. Lo hizo bien. Nos dimos cuenta que los jugadores no pusieron una cámara. Un camarote de cuatro colchones para el técnico. Declara el otro día saliendo campeón y todo. Dice nosotros los mexicanos a veces no queremos la gran cosa en la zona. Y por eso le ha ido mal siempre a nivel mundial. Porque acá es muy fácil hacerse guapo acá en Centroamérica. Cuando vas al Mundial, pasa el quinto partido. Yo creo que a México le va mal porque tiene poco talento. También. Es decir, siendo justos. México. El dinero que invierte en fútbol. La cantidad de niños y jóvenes que juegan fútbol en México es impresionante. Para la cantidad de selecciones menores que tiene. Y proporcionalmente es una selección que nunca ha tenido grandes hitos futbolísticos. Incluso si se conocen. Menores. El tema es que ¿por qué menores? Y no puedo decir que el fútbol internacional que ha referido a esa manera. Una Copa con federaciones en el 99. La medalla de oro de los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y los dos mundiales subjetivos. ¿Sabes qué pasa? Que los periodistas se quieren matar. Porque como acabo de decir, y es una frase o una hablada que tengo siempre, siempre, con la cantidad de mexicanos que son, con la cantidad de plata que tienen, con la cantidad de infraestructura que tienen, con la clase, perdón, de infraestructura que tienen. Se pueden traer a los que quieren del mundo para jugar a la liga mexicana. Pero así también dejan de lado al talento mexicano que al final tienen tantas cosas que no tienen la cantidad. Bueno, ese es el problema de México. Que usted ve los equipos y son selecciones sudamericanas. Sí, pero igual, muchachos. México, inclusive, hasta en su peor momento, no sobrepasa. O sea, ¿cómo que no? Depende del momento. Pero ese comentario, Shaquille, ese médico de ahora, pero ese comentario nefasto que hace Faitelson, lo puede evitar. Pero, ¿cuál comentario nefasto? Puede decir mil cosas similares sin decir esa pavada. Disculpame, pero la realidad de nuestro fútbol, como Tica, que también amo mi selección, pero es la realidad. Sí, Shaquille, yo te entiendo. Nosotros no valemos un peso. Lo pueden decir de otra manera. No basuriar. Al más no le van a pagar ni 10 mil más ni 10 mil menos en la cadena que trabaja por basuriar. Tenemos que ser muy críticos también, los periodistas, nosotros, porque sí le damos duro a nuestra selección, sí le damos duro a nuestro entrenador, pero cuando llega alguien como Faitelson o llega alguien crítico de esos fuertes, ah, no, pobrecita la selección, pobrecito nuestro fútbol, no, 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 dejémonos de cosas. Ayer, ayer, perdón, no hay equipo de vos. Fuertes, Faitelson, fuerte, fuerte. Que ayer Panamá ganaba, a nosotros se nos duplicaba todavía el trabajo por hacer aquí. Es mucho. Tenía que ganar Panamá para eso. O sea, la federación seguro estaba diciendo que no ganara para que no compararse. Sí, Diego, pero igualmente, por eso te digo que no tenemos que fijarnos en lo demás, porque pase lo que pase, nosotros tenemos un problema, pero sí, pero más allá de que nos está pasando, no podemos dejar que nos superen aquí, pero ya lo superó, ya lo superó, ya lo superó, y bueno, podemos caer más bajo, todavía, sí, porque recordemos que esta eliminatoria tiene tres cupos directos y dos por repesca, yo diría que hoy, a pesar del pésimo rendimiento en Copa Oro, de las inconsistencias, de lo mal que viene jugando Costa Rica, me cuesta pensar que Costa Rica no esté dentro de los tres primeros, bueno, yo primero quiero decir que vamos a la Copa América, ¿verdad? Bueno, pero es que igual no, si no se va Copa Oro, Diego, igual no quiere decir que no estemos dentro de los tres para la eliminatoria, porque está Panamá fijo, y después está Honduras, Jamaica, usted vio a Jamaica la cantidad de deficiencias que tiene, tiene buenos jugadores, pero tiene tantas deficiencias por trabajar, pero contra quién falló Jamaica, contra México, la base del grupo no es perfecta, claro, pero nosotros, por ejemplo, no fallamos tanto contra México como lo hizo Jamaica, ¿qué quiere decir? Que tiene un trabajo acumulado enorme, igual que nosotros, entonces, Guatemala, muy bien, pero Guatemala, individualmente, el margen de crecimiento que tiene Guatemala, individualmente, ya llegó a su tope, Guatemala, no puede decir como nosotros, hay que traer un Manfred Ugaldo, Guatemala no puede decirlo, nosotros sí podemos decirlo, y podemos decirlo de tres o cuatro jugadores que se pueden rescatar, no, 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 yo digo que a hoy, dijiste Manfred Ugaldo, decime el suelo tres, no, claro, pero digamos, por ejemplo, Guatemala no tiene, aunque le parezca increíble, no tiene un Alonso Martínez, no lo tiene, Guatemala, porque Guatemala no tiene jugadores en ligas importantes, Le recuerdo que no somos los mejores de Centroamérica, le recuerdo, ¿verdad? Le recuerdo que Guatemala hace poquito, nos bailó, Guatemala, nos bailó, nos ganó bailando, ¿cuándo dije yo que íbamos el mejor de Centroamérica? Lo dije que era Panamá, o sea, ahorita ya, pero cuando dije yo que era Panamá, o sea, ahorita ya, pero cuando dije yo que era Panamá, o sea, no digo que íbamos a ir a la Copa América, viejo quiere ir a la Copa América, claro, estoy molesto, claro que estoy molesto por ver el retroceso que tenemos, Pero sí, me molesta mucho ver que Panamá no supere, y que una selección con tantas limitaciones de infraestructura y en general como Panamá, no supere futbolísticamente, yo reconozco que Panamá no supera, pero sigo creyendo, ya que solo tenía dos jugadores del local, los demás jugaban afuera. Lo que digo es que si vemos los tres cupos al Mundial, si usted cree que Guatemala está por encima de nosotros para la eliminatoria, ya, yo le digo, no lo creo. Para mí esa obligación era Copa América porque hay más cupos todavía. La foto de hoy me dice que Guatemala está mejor que nosotros. Bueno, esa foto la toman con una cámara de luna, porque nosotros no tenemos, hay un montón de jugadores que tenemos que Guatemala no tiene. Estamos poniendo el Guatemala de ahorita porque perdimos. Hay seis cupos para Copa América, nosotros deberíamos de ir, y tenemos que ir, Diego, a competir a Copa América. Son los cuatro semifinalistas y todavía hay chance de que dos perdedores vayan más. No, no, a competir a Copa América. No, jamás. No, no, a competir. A competir, a ir a la competición. A uno, y clasificarnos. Y díganme a todo esto si va a seguir Suárez en todo eso que ustedes están diciendo. No, Suárez se va a ir. No, ya que vamos a poner la Douglas a que ir a usted. Por favor. Este fue el color de la copa.